Olis, olis bellos amigos, ¿cómo están? Soy yo, Martina Tu bella amiga Sex and the City, ¿podemos hablar de Sex and the City por favor? ¿Me dicen si la están mirando? No, ¿no la están mirando? Bueno, lo lamento, chicos, yo la voy a comentar igual Voy a no tirar spoilers Y si tiro spoilers lo voy a decir y se tapa los oídos, ¿ok? Yo, Sex and the City es una serie que a mí me marcó como a todos los trolos de más de 30 O sea, yo la miraba y para mí era la Biblia Tipo, literal, a mí me encantaba esa serie Y es una serie como que me marcó, no sé cómo decirlo Pero es una de mis grandes series, no así como Friends Friends, yo la veía también, pero no es una serie Es como que hoy, tipo, si la pasan la veo Pero como que era más boludona, más para pasar el rato, ¿no? Como que no es que te dejaba algo Sex and the City, para mí sí Porque hablaba de los problemas de los vínculos de esa época Con los paradigmas de esa época Para mí reflejó esa época perfectamente bien Y yo obviamente me sentí una chica en Nueva York Por más que vieran Parque Patricios Pero bueno, el caso es que no tenía nada de expectativa con la nueva temporada Y me parecía, vieron esas remakes que decís Esto va a ser una poronga No sé si una poronga, pero como Dije, ¿cómo lo van a... ¿No? Samantha ya no está más Porque vieron que Samantha y Carrie Y Sara Jessica Parker No, 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 no sé Odian En realidad Samantha la odia Para mí tiene razón Sara Jessica Parker Que nunca escuché su versión Porque de hecho ya nunca habló del tema Pero para mí tiene razón Samantha me parece re conflictiva Ustedes vieron lo que pasó con eso, ¿no? Esperen que se los busco ¿Cómo se llama Samantha Jones en la vida real? Catral King Catral Una cosa así era, ¿no? King Catral Versus Sara Jessica Parker No, cuando murió el hermano Para Brother Brother died Porque cuando murió el hermano Ay, no, 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 no Esto es una locura Es una puta locura El tema fue así Yo les cuento El hermano de King Catral Que es Samantha Samantha Jones Murió Entonces Sara Jessica Parker Le pone Bueno, no me acuerdo Pero ella le puso algo lindo Como Como te abrazo Kim Qué lástima Una cosa así No sé Como algo como lindo Kim Catral Sube una foto A la más quilombera Porque ahí Hay que hacer la banco Igual Muy quilombera Sube Una foto Que dice No necesito tu amor O tu O que me banques En este momento trágico Sara Jessica Sara Tortuga Parker Así se lo dijo Sí, sí Cuando le pregunta a la Sara Jessica Parker Dice I'm happy for her Entonces King Catral Puso Escribe Mi mamá Me preguntó hoy ¿Cuándo Esa Sara Jessica Parker Esa hipócrita Va a dejarte en paz? Como tus intentos continuos De 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 tener contacto conmigo Es Un recuerdo Un recuerdo No es un recuerdo Es un recuerdo Como un recordatorio doloroso De cuán cruel Fuiste ahora Fuiste antes Y ahora Cruel Cruel Bilingüe Let me make Dejame hacer esto Dejar Ay, hacer esto muy claro Ay, soy tan malo traduciendo Pero tan malo traduciendo Dejame dejar esto bien claro Eso está diciendo Dejame dejar esto bien claro Si no es que lo he hecho Ya Porque se ve que ya lo hicieron Esta ya debe haber tenido una riña en privado No sos mi familia No sos mi amiga Entonces Estoy escribiendo esto Para decirte la última vez Dejá de explotar Nuestra tragedia Para Como para devolverte Esa imagen de buena chica Claro Porque Sarsick Parker Vende mucho Con la imagen de buena chica Y bla, bla No, no, no Tremendo Y además ponen esta foto Que Kim Katral sale como bien Y ella sale con esa cara de mala De tortuga mala Esta Caballo malo Esta tiene medio cara de caballo Si metía con el cuerpo Y todas Al principio tipo Opinar de los cuerpos ajeros Está mal Tortuga Caballo Caballo Parker Ahora Lo que nunca supimos Es que pasó antes Para mi Yo les voy a decir Kim Katral tenía envidia Si todo es envidia Esto es como el amigo Pero para mi tenía envidia De la Sara Que es protagonista Y fue obviamente La única que quedó De las cuatro Como vieron Como pasa en todas las series Chicos Como pasa en Friends Que la que quedó fue Jennifer Aniston Es así Es tremendo Pero es así Yo banco a Samantha Dicen que Carrie Se subió al pony Ay Ese concepto Subirse al pony Chicos Me deprime Me empobrece a la vez Que quiere decir Subirse al pony Que se la pudo haber creído Un poco Y si Obvio Boludo Estaba en la serie Más exitosa Era la protagonista Y Amo que la gente Tiene esa cosa Que pretende Que el otro Sea Como Es lo más humano Del mundo Subirse al pony En algún momento Hay que defender A si mismo No pero posta Es lo más humano Tipo Eso no lo convierte En una mala persona Todos tenemos momentos En los que Somos soberbios Somos Tenemos contestaciones malas Todos Chicos Nosotros Ustedes Sara Chica Parker Nosotros Sara Caballo Parker Es la mala Para mi no Yo soy Para No para mi La mala No se si la mala Es King Catral Pero King Catral Tiene mucha cara De enroscada Muy enrosquete Me da que Esa es Medio una mariana Porque esto Esto es medio El grupo de compraventa Lo hizo en Insano Poder tranquilamente Hecho en el grupo De compraventa De Manhattan Fácil Lo que pasa Que nunca nos enteramos Que pasó Porque no ventiló Ninguna de las dos O sea No hablaron de antes O sea Nos enteramos todos Que se odiaban Ahí Pero no antes Porque Sara Jessica Parker Es muy tranquilita King Catral Es más quilombera Pero no con todo Lo que pasó antes A mi me empobrece El concepto de envidia Martina No todo en el mundo Es envidia No sabes Comer a Sara Jessica Parker Con ella Ya sé Ay chicos Estamos todos sacando Como conjeturas Obvio Me encanta que me digan eso Me aburre la bajada de línea De la nueva temporada Quiero hablar de eso Quiero hablar de eso Yo también quiero hablar De ese tema Pero antes quiero terminar con esto Chao No me gusta este tema Martín Chao Leo Te bloqueo Así no volvés más Porque si no te gusta este tema Chao Chao Goodbye Le decimos chao a Leo Todos chicos Chao Leo Chao Chao Leo Además bloqueado Bloqueado quiere decir Que no puede comentar Nunca más Hasta el resto de su vida Chao Leo Vamos Yo soy King Catral Re con ventillera No hacía falta Hacer todo eso Y yo sí Bloqueado Bañado Tortuga Leo Afuera 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 No volvés No volvés Chao Encima ni siquiera era suscriptor Ni siquiera ponía la prata Pero afuera Anda a consumir algo gratis Acá te aceptábamos Acá te aceptábamos Pero chao me voy Que aburrido el tema Chao Chao mi amor No te vamos a extrañar Nada Nothing 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 Nos usaste como putito virgen Leo Si Bueno Vamos a hablar de la nueva temporada The six and the city Y ahora quiero hablar Que hablemos de otras series También A mí El primer capítulo No me gustó del todo Voy a spoilear algo Pero lo voy a spoilear Porque es algo que pasa En el primer capítulo Chicos Y ya se sabe Como que salió en todos lados O sea Se sabe esto Que voy a spoilear No estoy spoileando algo Que pase en el capítulo Creo que van por el día Salen todos los jueves Pero aviso Que voy a spoilear Big Si ¿Qué pasa con Big? Pero muere de una forma muy rara Es así esto Sarah Jessica Parker sale a comprar No sé qué Tipo va a la verdulería Vuelve Y de repente está Big En el piso Como tipo Como que sigue vivo Sarah Jessica Parker Lo que hace es correr Y lo abraza Y se pone a llorar Pero Una de las cosas que debería ser Las de las más emotivas Como cuando murió Matt Dreamy Matt Dreamy en Grey's Anatomy Lo que lloré Cuando murió Grey's Anatomy Shonda Shonda ¿Cómo se llama? Shane Fonda No Shane Fonda es otra Shonda Shonda Ya saben Shonda Rhimes Shonda Rhimes La autora Esa sabe Cómo clavártela en el corazón Esa te mete el dedito En la llaga Con una uña Así te hace Así Lo hace muy bien De mucho talento Se ve que la gente que escribe Sex and the City No tiene eso Como que te escribe bien De sexo Otras cosas Pero no la muerte Porque Carrie Lo abraza Y medio que se pone a llorar Pero un llantito Medio que no te lo creemos No le cae una lágrima Medio psicópata Medio gaslighter Y no llama 9-11 Porque el tipo está vivo Es como amigo Que lo quería matar Quiere cobrar la herencia Estás como Jamie Lynn Carrie Tortuga Lynn O sea Llama al 9-11 Lo primero que vas a hacer Si entras a tu casa Y ves a tu marido O a un familiar tuyo Que está en el piso Agonizando No lo abrazás Y te pones a llorar Además lo abrazaba Y lo zarandeaba O sea Si ese hombre estaba teniendo Un derrame o algo Lo terminaba de matar Para mí lo quiso matar En serio Y capaz eso Lo que nos vamos a enterar En el último capítulo Que todo era propósito Igual ya estaba todo desangrado Pero eso No lo sabes cuando entras Bueno el caso es que Muere ahí Y Como que fue raro No fue muy orgánica la muerte Como que medio que lo querían matar Como para que arranque Así Sex and the City Pero no encontraron La mejor forma Y dijeron Bueno matémoslo así Como fue Se lo sacaron de encima Entonces murió No me copó mucho El primer capítulo La verdad Además me pareció Esto que decía alguien Que no me acuerdo el nombre La bajada de línea Que tiene es extrema Y eso se mantiene Durante todos los capítulos Te metieron Una hija no binaria Una trans Una tortillera Una que se hace tortillera No voy a espoilear nada Ellas aceptando su edad No como no Como Falta un gordo ahí Bueno una torta es medio gorda Y Me estoy olvidando de cosas Un judío Pero el judío ya lo habían metido de antes El judío no es No lo metieron por inclusivo Ya estaba de antes El judío Se lo dejamos pasar Falta un enano y la mujer barbuda Total Si 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 Hay falta de enano y la mujer barbuda Negros Negros no hay Ah si hay negros Hay negros Hay negros Metieron negros Si La negra Metieron a una negra Y la hindú Ay si Metieron a una hindú Y la negra Es una locura boludo Si me había olvidado Metieron una Una mina de india Una india Y una negra Se dice india Chicos no hindú Indú es la religión Si la mina es hinduista Genial Indú Pero es india Ella No esta mal decir indio La india reemplaza samantha Si metieron una negra La reemplazaron a una india Una india negra Porque hay indios blancos No pero tenia que ser negra Muy bien Entonces metieron Un discapacitado Hay discapacitado No recuerdo La india es lo mas Si la india es lo mas Nos gusta la india No Todas las minorias te metieron Y todas Aceptan Y perdón Y muestran El proceso de todas Como adaptándose Cosa que eso me parece interesante O sea No es que lo hicieron Como hicieron las peliculas De Sex and the City Que a mi no me gustó Me gustó la primera No la segunda Que medio las hacían como Resuperadas Como siguiendo el tren De la serie Que esta bueno Que ahora no lo hagan Porque ya tienen 70 años Y la pillow face Que tiene La charlot Ay no no La charlot Porque Miranda envejecio Muy mal Igual Miranda nunca fue muy No No lo quiero decir Pero ya sabemos Chicos Miranda siempre fue como Como el No tenia la cara Medio caidu Pero no se opero Y la bancamos La Sarah La Parker Tampoco se opero No esta toquiteada Me parece Alguito debe tener Pero nada mas Esta muy bien O sea Tienen la cara De una persona De 55 años Ahora la otra La charlot Ay no 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 La charlot Fue una locura La cara Para La quiero buscar Como se llama charlot Charlotte Ay me sale charlot canigia Charlotte Sex and the city Pillow face Así me salen fotos de ahora Charlotte No no es una locura La cara de la charlot Ah Charlot Charlot Pero es que Pero es como una versión de ella Pero Ay no se como explicarlo Yo siento que Es como una Una muñeca de cera Que se esta derritiendo Pero una muñeca vieja De cera Que se esta derritiendo Una mina hermosa Que igual lo vio El paso del tiempo Todo lo que quieran Pero Pero Sarah Jessica Parker Y Y esta otra Y Miranda Se mantienen mucho mejor Porque claro No se toquetearon la cara Miren el cuello Esta es una tortuga también Esta es como la tortuga Lynn Miren el cuello No pero esta al revés Esta tiene el cuello La otra A la otra le falta Es como que no hacen una Que se junten Que le pasa un poquito De cuello a la otra La reina del No 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 Pero se salvó La charlot se fue Tipo O sea ¿Cuánto botox querés? Si No se si es botox Lo que te pone Para que te quede pillow face Creo que ese ácido Alurónico Me enseñaron a decirlo hoy Alurónico Salchicha El tema es No voy a decir quién Pero hay alguien que es no binario Y que está Y que además en Estados Unidos En inglés perdón A la gente no binaria Les dicen Day Vieron que está He, she El, ella Bueno si sos no binario Te dicen day Que sería el equivalente En español A decir La e Chique Entonces Está bueno Igual Que lo que están haciendo En esta nueva temporada Es mostrar Cómo ellas se adaptan A todas estas nuevas realidades Lo que pasa Que le tiraron Todas las realidades Juntas Todas Al chino El negro La india La no binaria La trans La tortillera Por favor Dejen una realidad afuera Porque metieron todas O sea Entonces claro Se están adaptando a todo Y se nota Como Está bueno Que muestran Cómo se van quedando afuera Cómo tratan No Como de Mantenerse al día Pero claro La realidad les pasa por encima Y está bueno eso También ellas Aceptando su vejez Todo el tiempo Hay chistes sobre la vejez Cosa que está bueno Pero me parece Que lo están haciendo Mucho más Por un tema de corrección política Que por otra cosa Y eso para mí se nota mucho Que haya metido tanta gente Tantos colectivos Se nota que lo están haciendo Para mostrar esta corrección política Y es un poquito aburrido Para mí Eso Ahora Los nuevos conflictos Que metieron Me recopan O sea Hacen que de verdad Yo estoy esperando todos los jueves Un nuevo episodio Para verlo Tipo Me enganchó en serio Y no es que me enganchó Como puedo Tipo por cariño Pero en realidad me parece una mierda Como la segunda película De Sex and the City Que era muy mala Hasta que se iban a Dubai No Esta me gusta en serio O sea Siento que están buenos los conflictos Me gustan las nuevas amistades Que entraron Me gusta la India Me cae muy bien Capaz es medio raro El cómo se conocieron ¿No? Eso sí está un poquito Como traído de los pelos Pero me gusta Es muy difícil traer A la actualidad Una serie tan icónica Como Sex and the City Que además planteaba temas Que ya no se plantean más Que ya están muy desfasados Para mí la hicieron re bien Pero ya terminó ¿Cómo que terminó? ¿Cuál es tu favorita? Yo cuando era chica Era Samantha Obvio ¿Quién voy a ser? Chica Va chica Hace tres años era Samantha Ahora soy más Carrie Igual creo que todos Porque Carrie es la única que También creo que es la que Tiene más empatía Porque es la que Nuclea a las tres Tiene cosas de Charlotte Bueno de Miranda no tiene mucho Tiene cosas también de Samantha Por eso la mayoría Se identifica con Carrie Porque Carrie es como todas Cambios a mantas como más sexual Charlotte solamente El episodio 10 es el último O sea ¿Me están jodiendo? ¿Ya terminó? No, no puedo haber terminado O sea ¿Ya vi el último capítulo? Pero Pero como que sigue El último O sea Como que me dio que Hay un próximo capítulo ¿Cómo que terminó? Y pero me quedo con 20 intrigas ¿Me estás cargando? Ay pero tengo que verlo de vuelta Porque yo No lo vi con el O sea Yo me Vieron que para uno Cuando Yo por lo menos Cuando veo un último capítulo Lo de una serie Es como todo un ritual Y me re preparo Para mi último capítulo Como este lo vi hasta a la tarde Ni siquiera lo vi a la noche Me quiero matar Porque yo Cuando quiero ver una serie La veo a la noche Tipo que estoy como re tranquilo Tiene como cierta mística Me quiero matar Bueno lo voy a ver de vuelta Pero va a haber otra temporada ¿No? Miranda es gay en la vida real Podrían haber cambiado Su gusto sexual en la serie Miranda tiene una pinta de torta Yo no sé como Nunca Porque vieron que no era torta Después se hizo torta Nos re spoileaste sin saber No ¿Qué les spoile? Cuando Ah Bueno Perdón Euforia es aburrida No, no vi La que estoy viendo La que terminé de ver Es Succession Que la verdad Me gusta la serie No la entendí Si me preguntan de qué es No tengo idea O sea Sé que es como todo De la sucesión De la empresa Del tipo Pero no sé bien los conflictos Porque Pasan muchas cosas Muy enroscadas Y en varios niveles Como cosas de amor Cosas de la empresa Cosas de las acciones Cosas de la sucesión Pero sé que es genial ¿Eh? Y una par de frases Me quedaron Pero no entiendo bien De qué es Y me vi las tres temporadas Pero porque llegó un punto Vieron que es como Bueno, la termino Y ahora estoy medio huérfano De serie Como estoy viendo This is Us Pero el problema De This is Us Es que Es una de esas series Que ya estoy viendo Solamente porque Tengo cariño a todos Y quiero ver cómo termina Sé que es la última temporada Entonces quiero Seguir viendo Pero ya me parece Que es muy obvia A mí algo que me flashea De esa serie es Todos los personajes Que aparecen Dejan una lección de vida Y eso me la baja mucho Como que se nota Se ven demasiado Los hijos Como que en un momento Estaba bueno Pero ya después Son 20 lecciones de vida Por capítulo Entonces ya me da como Bueno, tomo nota No sé, como que Al principio siento que era Un poco más sutil Y ahora es como Sigo tercero Vi cinco capítulos De This is Us Y fue una verga No, está bueno al principio Yo Yo This is Us La arranqué a ver En Turquía Y era la serie Que necesitaba Necesitaba una serie Para llorar Y para reflexionar Y para ver El lado más oscuro De la vida Tipo, lo necesitaba Ahora No es porque esté mejor Pero, bueno Igual estoy mejor Que en Turquía Pero No es por eso Sino porque siento Que la serie Perdió ya calidad No sé si alguna vez la tuvo Pero además Algo que me la baja Un poco de This is Us Es que los personajes Son todos buenos Y tienen los fallos De las personas buenas ¿Entienden? Es como que no hay Alguien que contraste Un poquito Son todos buenos ¿Vieron? Y los problemas Que tienen los conflictos Son todos de gente buena No es como Mate a alguien You Por ejemplo ¿No? ¿No te gustan las series De época On the Outlander? No vi Outlander Pero no me gusta Las series de época Me la bajan Porque es como que Igual había arrancado A ver Game of Thrones Hace bastante Y me gustó Pero como que no me termina De enganchar Quiero ver una serie dramática Chicos ¿Me recomiendan? The Office The Office la vi Cuando era más chico La intenté ver ahora de vuelta Pero siento que es una serie Que envejeció No sé si la parada es mal Pero como que está todo Muy ya años 90 Como que no me causa gracia Son todos chistes de años 90 Y todas temáticas De los 2000 Por ahí Ah Ozark Me la recomendaron bastante Amigos Tirtillón ya la vi La segunda temporada No la vi Porque me aburré un poco Pero la primera sí Y me gustó Es muy fuerte Muy fuerte Y es sobre un caso real Tato Love Mother Es genial Esa es la de Esta mina que me encanta La latina esta Que habla como re latina Inglés ¿Cómo se llama? Carmen Electra Está colombiana Que es una bomba Y que habla como lor Y que me causa gracia Porque es lo más ordinario Que hay en el mundo Y me encanta que sea tan ordinario Sofía Vergara Esa Ay Sofía Vergara Como la amo Como me causa gracia esa mina Pero me hace estallar La 1518 Ay esa novela no la vi Igual no me tienta nada Verla eh Tampoco O sea Por las Por los cositos que vi No me tienta nada Me suena que son esos laburos Que agarrás cuando está la guita Decí bueno dale Lo agarro Pero como que no creo Que nadie haya leído el guion De esa novela Y dicho sí Sí Quiero actuar esto Y está muy bien Yo vi mucha gente Que bardeó la novela esta 1-11-14 No sé como se llama Y me parece que La podés bardear Gonzalo Heredia dijo algo Que me pareció re lindo Gonzalo Heredia ¿Cómo se llama? 1-11-14 no ¿Cómo es? 1- Bueno no sé Pongo Yo puse número Medio random Gonzalo Heredia se calentó Tras las críticas De la 1-5-18 ¿Por qué es 1-5-18? Es como el nombre de una villa Pero existe ese nombre Porque nunca lo escuché A ver Gonzalo Heredia habló Y expresó Cuando salió el tráiler Se dijo todo Siempre hay detractores Y críticos para todo La ficción en sí No es una bajada de línea De lo que está pasando Ni se romantiza la pobreza No es eso Es un universo Una ficción que transcurre En un barrio No pero no era esto Lo que yo digo Dijo algo que me pareció interesante Yo entiendo todo eso Por decir Que poco creíble Gonzalo Heredia Siendo de Villero Es todo ficción Y puede estar contada Por todos Y desde cualquier lugar Siempre es una ficción El tema es que siempre caen Contra la industria nacional Porque si esto Sería material de una plataforma A otro lugar Se ve y no lo tiran Con todo como a esto Bueno Que sea poco creíble Que sea Villero Es una pelotudez chicos O sea son actores Esta cosa de Contratar a un villero En serio Para que hacerle villero Está bien digo Pero no Es como Entonces alguien Que tiene que actuar Esto en una guerra mundial Que tiene que actuar Si o si Tengo que haber estado En una guerra mundial No pero él había dicho Algo que me pareció Muy interesante Bueno no me acuerdo chicos Los malqueridos Los malqueridos Mirá los malqueridos Si Que buena serie Los malqueridos boludo Bojack Horseman La vi Muy recomendada Me la dieron Para ver Y no La vi pero no O sea no Tipo no me enganchó Ni en pedo Tipo y habré visto Dos temporadas Sé como que vi bastante Pero no me gustó Chicas buenas Good girls No sé si la parada está buena Es medio rara Está como Pero me gustó Me enganchó Me enganchó Lástima que terminó Como Muy inconclusa Si Vi la de la veneno La serie de la veneno Está en HBO Si la pueden ver Si tienen HBO Véanla No no Yo lo que lloré También otra que vi en Turquía Pero yo ahí estaba tan del orto Cuando vi la serie de la veneno Dije Claro Qué bien que retrata Cómo minimizan A la gente De la comunidad LGBT Sobre todo A la gente trans Y a las putas Ni hablar Pero sos trans Puta Es como Un combete tremendo Es como Sex and the City Trans Puta India China Enana Judía No no Es tremendo Porque todo eso Sigue pasando Y a mí Eso me choquea mucho Yo cuando veo Reacciones a estas series Que hablan de Bueno Así era Ser trans en su momento Así es ser trans Hoy Eso es una locura Y así es un montón De gente en la comunidad También que la pasa Como el orto Hoy Es como que uno Siempre quiere hacer ver Como que bueno Esto No sé qué Y después cuando pasa Hoy No hacemos nada No sé Reaccionar al estafador De Tinder Ya me lo dijeron 20 veces chicos No la vi No la vi estafador de Tinder O sea no puedo reaccionar Algo que no vi Tipo la voy a ver En algún momento capaz Pero no la vi Georgina me lo recomendaron mucho Georgina mira No sé bien qué Pero me lo recomendaron bastante Paquita Salas Paquita Salas la vi Y también me gustó mucho No me impactó tanto como Tengo un amigo Musso de Tenedor Libre Que le encantó Le fascinó Y la vio como 3 veces A mí no me pasó eso Tiene momentos que son como Muy muy buenos Pero no me pasó Lo que me pasó con La Veneno La Veneno era No puedo parar de mirar esta serie Y lo que lloré al final No 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 Es increíble esa serie chicos Ojalá la puedan ver todos Yo me enganché con Perla Negra 2.0 Voy por la segunda temporada Sí tiene dos temporadas Pero Perla Negra Le hicieron dos temporadas Como en realidad Fue medio trucho eso Porque hicieron como tipo 10 capítulos Y otros 10 capítulos Y eso lo llamaron temporada 1 O temporada 2 Pero es como Fleabag Martina por el amor de Dios No la vi La escuché mucho Lo que pasa que a mí No me quiero hacer la No sé Pero esas series que son recomendadas Por todos Tipo tenés que ver Fleabag Es como tenés que ver Game of Thrones A mí automáticamente me dejan de interesar A mí me costó mucho ver Por ejemplo Breaking Bad Porque todo el mundo la estaba mirando Y yo decía dale Pero es como Siento que son esas series de moda Que se ponen Yo que sé Y cuando la vi No, no Me vi Breaking Bad me la vi en dos días Las seis temporadas que tiene No podía parar Pero no podía parar Y tenía que ir a trabajar A una empresa A dar clases Y no podía parar de mirar Un capítulo tras otro Better Call Saul Esa la Ah la estaba viendo ¿Qué pasó con ella? Ah no creo que la terminé ya de ver Malísima Breaking Bad Qué malísima Ay cómo te me lo quedaría Bueno ellos míos Eso ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado este video No olviden de darle like Y comentarlo Y nos vemos la próxima Los amo mucho Chau Zendr Zendr Zendr